Bienvenidos a la sección de entrevistas del portal de noticias Minuto 30. En esta ocasión nos acompaña el senador de la República, Juan Carlos Vélez. Senador, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a Minuto 30 y bueno, muy complacio estar acá. Bueno, recordamos a nuestros lectores. El senador Juan Carlos Vélez es el actual coordinador de la campaña del candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Hablemosle un poco a los lectores de Minuto 30 y a los antioquíos en general. ¿Cómo avanza la campaña? ¿Cómo llegan ustedes a esta última semana? ¿Qué resultados esperan en Antioquia? Bueno, yo creo que la campaña va bastante bien. Ha tenido unos sobresaltos recientes que todos conocemos. Pero sobre todo la campaña ha podido calar en muchos sectores de la población. Precisamente porque hay unas muy buenas propuestas. Nosotros hemos querido abstraernos un poco o tratar de abstraernos un poco de esta presión mediática que pretende enlodar la campaña de Oscar Iván, demostrarlo como una persona violadora de la ley, como si fuera un bandido. Por el contrario, nosotros hemos dado otro mensaje diferente. Primero, Oscar Iván es una persona preparada, es una persona capacitada, es una persona correcta, decente, que tiene una familia muy especial, una persona con unos valores espirituales bien importantes. Y tiene la capacidad sobre todo para ser un muy buen presidente. Evaluando un poco lo que ha sido la campaña presidencial, vemos un repunte importantísimo de Oscar Iván en las últimas semanas, puede ser en el último mes. ¿A qué creen ustedes que se dio ese repunte? Miren, principalmente a que las propuestas están calando. En primer lugar, detrás de Oscar Iván Zuluaga hay un equipo muy bueno del Centro Democrático que encabeza el expresidente Álvaro Uribe. Y en segundo lugar, hay unas propuestas que nacieron de un proceso diferente al de las otras campañas porque este es un proceso de diálogo constante y permanente con las comunidades a través de los talleres democráticos. Las otras campañas lo que hacen es buscar unos expertos de una universidad normalmente de Bogotá o de un centro de pensamiento y de ahí establecer un programa de gobierno. El programa de gobierno nuestro es conversado y analizado con la gente en ese proceso democrático de construcción del programa. Ya en la jornada electoral, ya en lo que es el proceso de elecciones, ¿cuál es el principal escollo que ustedes ven para superar esta primera fase y llevar a Oscar Iván a los presidentes? Mire, el primer escollo, el principal escollo es, digamos, el montaje que le están haciendo su campaña. Cuando Oscar Iván Zuluaga comienza a crecer en las encuestas y la gente empieza a reconocer sus propuestas, porque es una estrategia de campaña muy diferente de las otras. Si ustedes miran los comerciales de televisión de las otras campañas, no ven propuestas concretas. Sí, ven unas imágenes muy agradables, de pronto muy amigables, los mismos candidatos, pero no hay propuestas concretas. Cuando ya entonces se dan cuenta, y la sorpresa es que Oscar Iván Zuluaga, en la presidencia, que no pensaba ni creía en ciertos medios de comunicación nacionales y ciertos sectores políticos que Oscar Iván Zuluaga no hubiera estado convencidos, pero cuando surge esa posibilidad, hay cientos de los que nos tienen la bomba atómica. Entonces es, a ver, ¿cómo lo bajamos? Hay que bajarlo a como de lugar. Entonces sale un montaje que ya quedó demostrado por un experto, el tipo más experto de Colombia, el señor de apellido Guzmán, que tiene todos los equipos para hacer los análisis, demostró que ese tal video se van a sin montar, pero no solamente ese video, sino que entonces vienen cosas como, por ejemplo, a mí me han hackeado la cuenta de Twitter. Es decir, una cantidad de cosas tratando de desprestigiar a Oscar Iván, y entonces ya quieren armar una historia, una fábula, y entonces quieren mostrar a esos profesores de campaña, a su hijo. Yo conocí a Oscar Iván, ese tipo de gente incorrecto. No, perdóname. Y entonces el escollo principal es evitar que la gente se confunda y crea que todo lo que le están diciendo es cierto. Aquí lo que hay es un complot y una arremetida de unos sectores que no quieren entregar al poder contra Oscar Iván Zuluaga porque Oscar Iván trae más propuestas distintas y hay unos que no quieren que el cambio se den. ¿Desde la estrategia a ustedes le apuestan a una segunda vuelta o le están apostando todo a ganarlo ahora, aprovechar esa coyuntura y aprovechar esos puntos demás que manifiesta Oscar Iván en las diferentes encuestas? Bueno, ojalá ganemos en primera vuelta. Yo no lo veo tan fácil. Por todas las cosas que han pasado últimamente, íbamos muy bien. Pero, lastimosamente, los medios de comunicación nacionales han arremetido muy fuertemente contra Oscar Iván. Va a haber una segunda vuelta. Nosotros estamos seguros que vamos para la segunda vuelta. Y estamos también seguros que la segunda vuelta no ganamos la presidencia. Porque lo que hemos encontrado claramente es que la gente no quiere votar por un organismo de Santos. No gusta por un organismo de Santos. No emociona, no genera entusiasmo. Es una persona que no le tiene a la gente. Además de los propuestos, es más de lo mismo. Entonces, un país que iba muy bien, iba rumbo a lograr ser una de las mejores economías de América Latina, y en un momento otro, por bandazos, por errores, por equivocaciones, el país va con el mismo. Finalmente, ¿qué decirle a los colombianos? Desde la campaña de Oscar Iván, hacia toda la parte operativa, que quieras llegar a la presidencia, llevar a este candidato a la presidencia, ¿qué se le puede decir? Mire, ¿qué se le puede decir? El 25 de mayo hay que respaldar a Oscar Iván. ¿Por qué? Porque es volver a un gobierno, a un estilo de gobierno, no es un gobierno, es un estilo de gobierno similar al del presidente Uribe. Un presidente con pantalones, un presidente que toma decisiones, un presidente que es capaz de resolver los problemas, y un presidente que es capaz de ejecutar los proyectos. Porque, por ejemplo, Antioquia, en estos cuatro años del gobierno de Juan Manuel Santos, no ha construido un solo kilómetro de carretera de obras adjudicadas en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, este es un estilo diferente, es un gobierno no tan light, va a ser un gobierno de trabajo, de plena austeridad, que no se va a despilfarrar la plata. Oscar Iván es una persona que está muy bien en esta campaña, él viaja en clase económica, él también viaja en Cuba a Colombia, viaja en la industria de bajo costo, bajo costo, porque es un mensaje claro, nosotros no vamos a gastarlo a la plata, a la noche a la noche. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el presidente Santos haya invertido en el gimnasio del Palacio Nariño, donde él, para él, personal y privado, de plata de nosotros, los colombianos, 125 millones de pesos, y cómo le mete 300 millones de pesos a una cancha de trenes de la hacienda de Alto Grande, y cómo se compra un avión de 20 millones de dólares, dos aviones, uno para el ministro de Venezuela, y otro prácticamente el carnal de la señora, de 20 millones de dólares. Entonces, nosotros lo que queremos es imponer un Estado de plena autoridad, de gasto, de parte del Gobierno Nacional. Bueno, de esta manera finalizamos nuestra sección de entrevistas en relación de la presidencia del Senador Juan Carlos Vélez en Minuto 30. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!